Bienvenidos de San Pedro de Maranjos, viene también una de las que hay mucha fama en testigo, llamada la Sartánica, la Sartánica de San Pedro de Maranjos, y venga a ser rapidito. Ella se le pongo a Pancho, Pancho de Pancho, y el centro de Maranjos está con nosotros. Una ganadería que ya se ha llevado, ya se ha llevado el torneo de todos, dos meses el campeonato. Es el patrón Antonio Medina, se ha llevado el patrón Antonio Medina, se ha llevado el patrón Antonio Medina para que seque a nosotros. Esto ya estaba muy pendiente por ahí, y ahí se ha llevado, como ya la saludó también, pues ahorita ahí se queda. También quiero saludar con usted por acá, nosotros no tenemos que tener que escorcameta, por eso es el patrón de quien hay que ponernos el trastorno de la época, ¿qué sucede? a seis meses el trastorno de la época de nadie. Esta coluna, Pol Jaziras, es rajuz o el patrón deaji, temos que tener que escorcameta, esto es el modo de seguir, ya están nuevamente vinculando, y si se están nuevamente vinculando, y sé que renewed la palabra, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Qué persona, qué persona! ¡Qué persona, señoras y señores! Estas índoles aquí se empujaron con un buenísimo. Quiero pasar de mar, mis hermanos, con esta zona. Lleguen en medio de los seis, fuerza! ¡Ese es una de piernas pasanita. ¡Para caminar mas entre dos dos! ¡Se lo depths número 10! ¡Ese es elheitsdead Bestrudo! Todo lo que le ressentia. ¡Se dupla la piedra factura sí podría! Treba la atención Pozuko en Uniones Estezlejamito. Por esto, Diego Russell, en otro día, para todo el saldo de Navarro desde fünf y ciento el markers de lasantiulos. ¡Her subscribe, aye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!